La idea es que uno pueda venir, coger su semana y pasar aquí. Aquí hay cubiertos, platos, vasos, estufas, neveras, lavadoras, todo. Que la gente no tiene que salir a buscar nada, trae la comida. Aquí está todo, tiene que traer la comida. Los platos, licuadoras, tortadoras, bandejas. Aquí debajo, lavadoras, secadoras. Las ollas, las cocinas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!